Bueno, en el libro de Pensar Sistémico, una introducción de José Antonio, nos habla sobre pensar sistémicamente o el pensar sistémico como la organización o el sintetizar complejamente la información que tenemos para así ayudarnos a solucionar problemas u objetos. Este nos dice que este es un pensamiento que viene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, desde antes de Cristo, pensadores como Aristóteles, Platón, entre otros, y nos dice que esto nos habla acerca de que ellos pensaban conjuntamente de que tenían que tener las relaciones entre todas las partes, de que había que tener una conexión para llegar a un resultado, a una meta. Nos habla también sobre un punto ciego de las personas y las organizaciones y esto nos afecta ya que no tenemos una gran perspectiva del problema y pues hay que tener algo de, hay que mirarlo desde arriba ya que con esta perspectiva que tenemos desde, no puedo decirlo así desde arriba sino conjuntamente de todas las partes y haciendo una conexión y una relación, podemos mejorar y solucionar muchos problemas o circunstancias. Bueno, también nos dice acerca de la ciencia y el pensar sistémico, nos habla sobre que esto no puede ser una ciencia que se trate individualmente sino que hay que tratarla conjuntamente ya que es un complemento entre las dos, teniendo una como la que combina, que conjuga, relaciona todas las partes y otra que investiga y divide los objetos y los materiales. Me parece que todo esto tiene mucha relación y mucha coherencia ya que hay que analizar todas las partes de los materiales y de las circunstancias para poder buscar o optimizar una mejor solución ya sea de tipo individual, colectivo o organizacional. En conclusión, el pensar sistémicamente o pensar sistémico es algo que nos da muchos beneficios ya que nos abre la mente y nos ayuda a ver la relación y la conexión que existe en cada cosa y muchas cosas que nos rodean en el día a día. Me parece que el pensar sistémicamente está en todas las cosas que hacemos solo que no nos damos cuenta.